¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Me imagino. Hola, chicas y chicos. Bienvenidos un día más al canal. Así que como pudieron ver tanto en la miniatura como en el título, hoy vamos a estar haciendo un reto que va a estar muy divertido y espero que vean todo el video y se lo disfruten. Así que comencemos. Lo primero que tú haces al comenzar, ¿qué es? Ah, bueno. Primero que todo, antes que comencemos, yo no hago maquillaje ustedes, así que por favor, llévenla a saber conmigo. Me encanta el maquillaje, soy amante del maquillaje, pero no soy una profesional como Roxy, aquí presente. Entonces yo usualmente, fíjate que solo, o sea, siempre pongo mi crema de ojos, mi humectante y voy directo a la base. Fíjate que estando aquí en Miami, estoy mucho más morenita y las bases que tengo, ninguna me queda. Tienen que ver la cantidad de maquillaje que tiene esta mujer. Miren, qué profesional. No, 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 qué vergüenza. Por cierto, chicas, las que no saben, estamos aquí en Miami las dos. Bueno, Ana vive aquí porque vamos a estar en nuestra belleza latina. Ya nos hemos visto un par de veces y decidimos colaborar. Siempre es bueno apoyarnos entre nosotras. Claro. Y qué mejor forma de... ¿Qué estás haciendo? Ya, qué muerte de mujer. Es que... ¿Cuántas horas vos tardás en maquillarte, Roxy? ¿Yo? Como 40 minutos. Bueno, primero que todo, no hay monitor porque yo no soy tan profesional como Roxy. Porque Roxy me contó que tiene un robot que la graba. Segundo, el challenge es sin espejo, obviamente, ¿verdad? Yo también me tardo más o menos como unos 40 minutos. Es que tengo que sentirlo. Yo le dije a Ana que para este reto teníamos que hacer delineado de gato. Roxy, ¿cuál es tu opinión sobre Ana? ¿Qué piensas de ella? Bueno, hasta aquí el video. Oh, my God. Ella es tal cual como se muestra en redes sociales y creo que muy pocas de las chicas son así en realidad. Súper divertida, carismática. Me va a sentir la... ¿La base sí está bien clara usted? ¡Sí! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! Que ya de ahí yo ya voy ganando, ¿verdad? Esta es una competencia aquí. Ahora sí, yo no soy maquilladora. Pero ahora sí. Bueno, esta es una competencia. Estamos apostando 100 dólares. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que les ha pasado? Así como comenzando de esto de influencer, hubo una vez un maquillador que me dijo, Roxy, ven para que te maquilles. Era como para explicar una clase y había muchas chicas y yo iba a ser como la que me iban a maquillar. Y yo me fui toda de negro porque esas eran como las reglas, ¿no? Que la modelo fuera de negro. Ok. Y el pantalón se me rompió. ¿Se te abrió el zipper de aquí? Era del lado. ¡Ay, Dios mío! Era del lado el zipper y se me abrió y yo andaba así agarrada, montándome en la silla al frente de la chica para explicar. Yo no creo que se vio nada, pero sí me agarré y estaba tensa. Aquí a su servidora le encanta tomar, ¿verdad? Yo soy una mujer muy social. Y entonces para el primero y el único premio, lo nuestro que fui este año. ¡Ajá! ¡Eso es reciente! Sí, es reciente. Estaban sirviendo champán gratis. Moet. Ok. Y yo empecé con ese Moet como que si era agua. Y al final de la noche salí justo a tiempo porque llegó un momento donde no sabía ni dónde estaba parada. Tuvo que ir a vomitar al baile. En pleno premio... No, ya es la mejor. ¡Ya es la mejor! Palabras hondureñas versus venezolanas. En Honduras decimos para niños cipota, un cipote, una cipota, un guirro. Tú sabes que yo vengo de la frontera con Colombia, de la Guajira, donde viven los guajiros y ahí se le dice tachón. A los niños. Tachón. Para mí un tachón sería como estar tachado. Andar ule. ¿Vos qué pensás? ¿Qué puede hacer? Ando ule ahorita. ¿Qué andas? Me vio loca. No. Ando ule. Ando como ida. Ule. No. Ando ule. ¿Huelo mal? No. No. Ando ule es que andas sin dinero. Casi. Cuidado. Que andas sin dinero. Ah. Chingo. Eso te queda muy bien. No. Ah, porque en México chingón como que bueno, no. Pero te queda muy chingón es que es muy cortito. Ah. Una falda está muy chinga. Muy cortita. ¿Qué molleja? Esa molleja. Ando esmollejado. Pero desmollejada es como, como que andas que. Ando apurado. Ando esmollejado. Ah. Ese carro va esmollejado. 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 Lentamente me está dando un ataque de pánico. Yo creo que ese sería tu próximo reto. Ponerte lentes de contacto. Uy, no. Ni quieres. Ni. Yo cuando me hago el examen ese del ojo que te echan el airecito. Yo por primera vez en mi vida tengo que echar y me las echo por aquí por el animal. Ay, pero qué bonito su maquillaje. No lo sé. Como tú estabas diciendo. Me salió un moco. Te voy a decir que te estoy envidiando aquí. ¿Ve? Es increíble. Bueno, la cara no. No, es increíble. O sea, vos pareces que así yo me maquillo cuando tengo el espejo conmigo. Y siempre lo hago con sombra, no pomada. No, pero es que tú seas muy bonita. En cambio yo ya estoy quedando peludo de eso. Jorge dice, cuando me las pongo, dice, tú me engañaste. Es que mi esposa es dominicana. Tú me engañaste, ¿cuál es esa? ven pa' acá. Esto sí me va a dar este frate. Sí. ¡Dónde la ceja! Es que yo creo que, mira, ay no, yo... Esto me va a salir bien. Esto... Yo, cerro los ojos para imaginarme que... no. No, no. No, yo no sé. Lo importante es intentarlo. ¿Vos sabes que uno de mis miedos más grandes es perder la vida? ¿Sí? Sí. Dale, que te toco ahorita. Mis amigos, pasó algo. Yo hice mis labios como toda una profesional y no se grabó. Exacto. No, y las pestañas. Y las pestañas me las pegué como siempre, perfecta. Perfecta. Ay no, perdón, necesito tu robot. Necesito comprar eso ya. ¡Punta! Ah, podemos finalizar este video un poquito de punta. Bueno, ya que vos hiciste el labio rojo, yo también. Ese es muy bueno. Ah, no, yo la hago así. Yo, esta brocha, y con esta misma brocha es la que uso para las pestañas pero ya hoy ya no tiene salvación. Nada. Nada tiene salvación. Bueno, imagínate que una estrella fugaz haya aterrizado en tus ojos ahorita. uno, dos, tres. No, ¿yo estoy? Bueno, te voy a decir que la sombra se me olvidó por completo pero yo siempre me pongo aquí pero no está tan mal tampoco, ¿verdad? No. Tu sombra yo te dije que te la has hecho bien. Solo el mío, mi herido. Tenía razón, mis pestañas no me las puse tan mal. No. No me las puse tan mal. Solo aquí que te parece a la de Rihanna. ¡Oh, my God! La de Rihanna inserta foto aquí igualito. ¿Vos difuminaste mucho mejor que yo? Definitivamente. No. ¿Está pasable los dos? Está pasable pero se me olvidó ponerme aquí. ¿Pero vos no estás mal? Bueno, me envejecí mucho. La sombra me cae mucho el párpado. ¿Cómo así? Me lo hice muy equis para que se me viera. Mira, y eso no se me ve a mí normalmente. La punta. ¿Cuál punta? La punta. Sí, el ritmo punta. Entonces, después vas moviendo la punta de los pies, o sea, porque literalmente es punta. Entonces, ya después vas a agarrar ritmo. ¡Vuelta, vuelta! ¡Ay, me he vencido! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! Bueno, chicas, este ha sido el video de hoy. Espero que se hayan reído un rato con Ana y conmigo. Si les gustaría ver más videos, bueno, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Así que, bueno, chicas, muchísimas gracias por vernos, por reírse un rato con nosotras. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye. Bye.